La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. La Argentina ha sido siempre un país de inmigración, desde nuestros abuelos o bisabuelos que llegaron en los barcos de distintos países de Europa, fundamentalmente de Italia o de España, hasta los latinoamericanos que en años más próximos también llegaron para quedarse. El preámbulo de nuestra Constitución Nacional abre las puertas a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y tenemos un país de gran extensión geográfica que ha necesitado de gente para construirse y para desarrollarse. Pero hay fenómenos inmigratorios que poco tienen que ver con estas cuestiones y sí con esta economía desquiciada que tenemos. Hablo del insólito fenómeno inmobiliario del cual se informó en estos días que se está produciendo en la provincia de Entre Ríos. Ya hay 2.000 uruguayos que se mudaron a esta provincia. ¿Para qué? Para aprovechar el cambio que tanto lo favorece. ¿Qué hacen? Alquilan viviendas para vivir y usufructuar este beneficio. Es usual y pasa con los chilenos y con los mismos uruguayos el famoso tour de compras, o sea, venir, comprar y volver. Los tiempos de viaje son cortos. De Gualeguaychú a Fray Ventos o de Concordia a Salto se tarda una hora más o menos y de Colón a Paisandú todavía menos, poco más de media hora. Hubo tiempos en que los argentinos hacíamos lo mismo cuando el cambio nos favorecía para hacer estos viajes fronterizos. Pero ahora directamente se quedan de este lado, lo cual ha generado una enorme crisis habitacional porque no quedan propiedades para que alquilen los entrerrianos ante semejante demanda de los uruguayos. Además, en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, donde hay muy buenas universidades, hay una abundante matrícula de estudiantes uruguayos que han decidido cruzar la frontera para llevar adelante sus carreras. Sintetizando, Argentina, país de puertas abiertas siempre para la inmigración, pero muchas veces inocente y excesivamente permisivo. La vieja polémica del uso de los servicios de salud y educación gratuitas para hermanos latinoamericanos y ahora este inconveniente para los entrerrianos que no pueden conseguir dónde vivir por la invasión de los uruguayos. Sintetizando, Argentina, país de puertas abiertas siempre para la invasión de los uruguayos. Sintetizando, Argentina, país de puertas abiertas siempre para la invasión de los uruguayos. Sintetizando, Argentina, país de puertas abiertas siempre para la invasión de los uruguayos.